PEGI 16 Ocurrió hace mucho Pero al recordarlo veo que fue cierto Fue una noche de espesa niebla Robaron la runa de la muerte Y los semidioses empezaron a caer Empezando por Godwin el Dorado La Reina Márica se vio acorralada Sobrevino la devastación, una guerra que trajo oscuridad El Círculo de Elden fue destruido ¿Pero quién lo hizo? ¿Y por qué? ¿Qué esperaban conseguir los semidioses enfrentándose? ¿Qué esperaban conseguir los semidioses enfrentándose? El Conquistador de las Estrellas, el General Radan El Conquistador de las Estrellas, el General Radan Malenia no hace nada Los más poderosos de entre los supervivientes se enfrentaron Los principios pequeños Conquistador de los imperio Bello de los diez esperando la llegada del Señor del Círculo. A menos que... pudieras conseguir la corona. Un salto de la santa. El Círculo. Laje un grado de la santa.